Hoy salió una noticia bastante extraña. Imagínate que probaron un tomate morado, que supuestamente tiene beneficios para la salud, incluso dice que protege contra el cáncer. Yo no tenía idea que estaban trabajando en esto y cuando vi la noticia me llamó bastante la atención, así que quise compartirla contigo y quiero darte mi opinión con respecto a lo que pienso, porque verdaderamente es un tomate genéticamente modificado. Y la mayoría de personas tienen la idea que los alimentos genéticamente modificados son malos para la salud. ¿Por qué? Porque básicamente no son naturales, pero la verdad es que no siempre es el caso. En este caso en particular, vamos a leer la noticia y te voy a dar mi opinión. Está bastante interesante el video, ¿no? Pero ¿sabes qué es mucho mejor que el video para ayudarte a lo que quieres lograr? A bajar de peso o tonificar. Una asesoría con nosotros. Y por esta semana tienes la oportunidad de tener el paquete de seis citas. Lo vamos a bajar a 280 dólares. No pierdas la oportunidad, te dejo el link en la descripción. El USA, que es la agencia de los Estados Unidos que se encarga de probar todo este tipo de alimentos genéticamente modificados y todo lo relacionado con comida, ha aprobado un tomate morado genéticamente modificado que ofrece beneficios para la salud y una vida útil mayor que los tomates rojos estándar. Sabe a tomate, huele a tomate e incluso se parece, en su mayoría, a un tomate. Solo hay un problema. Es morado. El USA aprobó un tomate morado genéticamente modificado, allanando el camino para que la fruta única se venda en las tiendas estadounidenses el próximo año. O sea que ya va a estar listo el 2023. Desde la perspectiva del riesgo de plagas de plantas, esta planta se puede cultivar y usar de forma segura en la reproducción, dijo la agencia en un comunicado de prensa del 7 de septiembre. La aprobación acerca del tomate morado, un paso más hacia la distribución generalizada, además de su color único, el tomate morado también tiene beneficios para la salud y una vida útil más larga que los tomates rojos de variedad de jardín, dicen los científicos. El tomate fue desarrollado por un equipo de científicos, incluida la bioquímica británica Kathy Martin, profesora de la Universidad de East Anglia y líder del proyecto en el centro, John Innes, en Norwich, Inglaterra. Martin trabajó en la producción de pigmentos en flores durante más de 20 años, le dijo a CNN. Quería iniciar proyectos en los que pudiéramos observar y ver si había beneficios para la salud, para este grupo en particular de pigmentos, dijo. Sí, la verdad es que los alimentos morados tienden a tener un compuesto, como por ejemplo el de los bits, que son la remolacha, que ayuda justamente a mejorar la circulación, porque tiene mayor cantidad de óxido nítrico. A ver, sigamos. Los pigmentos que atrajeron el interés de Martin son las antocianinas, que dan a los arándanos, moras y berenjenas, ricos tonos azul-púrpura. Con fondos de un consorcio alemán, decidió diseñar tomates ricos en antisioninas, con la esperanza de aumentar la capacidad antioxidante de la fruta. Al comparar los tomates regulares con los tomates morados, modificados genéticamente, podría identificar fácilmente si las antisioninas estaban relacionadas con algún beneficio específico para la salud. Para diseñar los tomates morados, los científicos usaron factores de transcripción para hacer que los tomates produjeran más antisioninas, creando un color púrpura vibrante. Martin y sus colegas publicaron los primeros resultados de su investigación en 2008, en un artículo en Nature Biotechnology. Los resultados fueron impresionantes, dijo. Los ratones propensos al cáncer que comieron tomates morados vivieron alrededor de un 30% más que los que comieron tomates normales, según el estudio. 30% más, eso es increíble. O sea, que una persona que puede vivir 100 años ahora viviría 130 años. Fantástico. Ahora, eso es en ratones, no en los humanos. Martin dijo que hay muchas explicaciones de por qué los tomates ricos en antisioninas pueden tener beneficios para la salud. Hay probablemente múltiples mecanismos involucrados, dijo. No es como un fármaco donde hay un solo objetivo. Se trata de que tengan capacidad antioxidante. También pueden influir en la composición del microbioma, por lo que es más capaz de lidiar con la digestión de otros nutrientes. Y en 2013, Martin y sus colegas publicaron un estudio que encontró que los tomates morados tenían el doble de vida útil que sus primos rojos. Martin estableció una empresa derivada Norfolk Plant Sciences para llevar los tomates morados al mercado. Nathan Poplin, director ejecutivo del negocio comercial de Norfolk en los Estados Unidos, le dijo a CNN que el tomate morado toca la fibra sensible de la gente de una manera muy básica. El distintivo color púrpura significa que no se necesita imaginación para ver que es diferente, dijo Poplin. Realmente le permite a la gente tomar una decisión. O sea, supongo que aquí se refiere que hay alimentos, tomates, que son genéticamente modificados, que no son diferentes a los que son naturales orgánicos. Mientras que en este caso, al ser morado, va a resaltar y puedes tomar una decisión si quieres comer algo que no es orgánico. Ahora, no necesariamente eso es malo que no es orgánico, porque podemos mejorar ciertas cosas a nivel genético. Y hasta ahora parece ser el caso, pero vamos a seguir leyendo. La aprobación y comercialización de la FDA son los próximos pasos. En el pasado, las incursiones en los alimentos genéticamente modificados a menudo se han centrado en la ingeniería de cultivos que son más sostenibles de producir, agregó. Pero para los consumidores, los beneficios de comer alimentos genéticamente modificados son confusos. Es muy abstracto, difícil de entender, dijo Poplin. Pero un tomate morado, o eliges, o eliges no consumir. La diferencia entre el producto OGM, Organismo Genéticamente Modificado, GMO, y el tomate no modificado es marcada. Y los posibles beneficios para la salud de los consumidores también son claros. Poplin dice que los consumidores están calentando a los alimentos modificados genéticamente en todo el mundo. Es verdad, y hay mucha mayor aceptación. Observamos los problemas que enfrenta nuestra sociedad en cuanto a la sostenibilidad. El cambio climático, la salud relacionada con la dieta y la nutrición. Y lo que queda claro de la respuesta a nuestro anuncio es que es un tema realmente importante para mucha gente. Me aliento a que mucha gente esté comenzando a reconsiderar la biotecnología a la luz de los importantes desafíos. Y eso es cierto. También, cuando se hablaba de este tipo de alimentos, no se tomaba en cuenta el tema de la sostenibilidad. Verdaderamente, estamos viviendo una época en la que producir comida no es igual de barato, en la que mantener la comida es mucho más difícil, en la que tenemos más población. Y ver, utilizar esta tecnología con el fin de poder alimentar a personas que no tienen acceso es importante. Y tenemos que verlo no solamente desde el punto de vista de salud y que estas empresas quieren hacer más plata, que no dudo que sea así, pero también tenemos que verlo desde el punto de vista de cuál es el beneficio para la sociedad y para las personas que no tienen alcance a los alimentos y que de esta forma se podría brindar para ellos. Hay que ser un poco más abiertos con los puntos de vista. Al mismo tiempo, los transgénicos no son una balda de plata, dijo. Es una herramienta de nuestra caja de herramientas como científicos de plantas, como científicos agrónomos para mejorar el sistema de producción de alimentos. Los próximos pasos para el tomate morado son la aprobación y comercialización de la FDA, dijo Pomplin. Necesitamos obtener excelentes y deliciosos tomates morados. Necesitamos trabajar con los productores para producirlos y distribuirlos. Norfolk comenzará a lanzar mercados de prueba limitados para el 2023 para identificar qué consumidores están más interesados en los tomates morados. En cuanto al sabor, el tomate morado es indistinguible del tomate rojo estándar, dijo Pomplin. Sabe como un gran tomate, dijo. Bastante interesante el artículo, pero lo que yo quiero ver son los estudios donde respalda esto y lamentablemente en ese artículo no se muestra mucho, solamente este, del 2013 que se los voy a compartir. A ver, este es el estudio. Dice, las antisioninas duplican la vida útil de los tomates al retrasar la maduración excesiva y a reducir la susceptibilidad al moho gris. Ok, pero esto es un beneficio en cuanto al tomate como tal, la vida útil. Lo que quiero ver es si habla algo sobre el beneficio, el supuesto beneficio para la salud. Unos momentos después. Leí el estudio y verdaderamente no dice nada sobre el efecto del alimento como tal para la salud de los humanos. Efectivamente tiene más antioxidantes, lo que en teoría podría brindar un beneficio, pero este estudio no comprueba nada con respecto a eso. Voy a investigar por aquí a ver si encuentro algo más. Pasamos una media hora buscando información sobre esto adicional y no hay. El único estudio que he podido encontrar es el que te compartí ahí. Incluso busqué el estudio en Los Ratones que tampoco lo encuentro online. Por lo que sin una evidencia seria sobre el efecto de estos tomates en la salud de las personas, en el mejor de los casos, yo no lo comería porque básicamente no existe esa evidencia y no vería un beneficio adicional. En el peor de los casos puede tener algún efecto negativo, pero tampoco encuentro información con respecto a eso. Así que ya queda en ti tomar esa decisión. Personalmente yo no voy a comer esos tomates, tal vez en algún momento probarlos pero no introducirlos en mi dieta constantemente porque lo que haces todos los días es verdaderamente lo que afecta a lo que haces una vez. Dime tú en los comentarios qué opinas y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Si quieres saber cuáles son las cosas que más adelgazan haz clic aquí. Para suscribirte al canal haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.